hoy te digo Juan Carlos, hoy te digo Alexander, hoy te digo a ti Manuela, hoy te digo a ti Juan Fernando hoy te digo a ti, cuando vas a tener esa mente abierta a la promesa de Jehová ten esa mente abierta, no dejes que el diablo te hable porque el diablo te está llevando a la perdición, a la pobreza mental, a la pobreza espiritual, a la pobreza física escucha y guíate solamente por la palabra de Jesús y Él te dice yo hoy te digo pedir y se os dará esto es un mandato, es una ley divina, es una ley poderosa y divina dice pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá o sea que tenemos un Dios que nos escucha pero, pero, pero cuando obedecemos a Él no más eso no es para cual